¡Ay, señoras y señores! Día miércoles, previa de día miércoles. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Atentos, ¿por qué? Porque está todo muy lindo. Empezamos arriba, nos amamos todos, pero... Pero, señoras y señores, tengo que ir a una cuestión, Paula, que fue... Seriedad. No, tremendo. Lo que pasó ayer en la pista, te digo que hacía años que no lo veía. Yo me quedé. Porque todos esperábamos... Hoy sentada y dije... Todos esperábamos algo. Bueno, podía ser contundente, podía ser, obviamente, un puntaje bajo. Pero que te bajen 10 puntos. Sí, cuando dijo eso, yo dije, uh, le voy a poner un 6, un 7... Claro, un 5, ponele. 5. Sí, hay varias posibilidades del 1 al 10. Claro, del 1 al 10 serían todos los números, pero no los vamos a repetir, porque si no sabes, es largo. Es largo. Y aburrido. Pero lo que pasó entre Pampita y Lourdes es tremendo, Pau. Es tremendo. Yo te digo, yo cuando ya estaba puntuando a Ángel, viste que te dije a vos, la miré a Pampita y estaba así. Vos sos como una visionaria, decís. Sí, no era tan difícil darse cuenta, porque estaba así. Ay, Dios mío, cuando llegue la Pampa, la mata. Dije, viste que yo lo dije acá en la previa, es la mala más linda que existe, porque estaba bella. Sí, muy linda. Bellamente malvada. Ella, obviamente, siente que hizo justicia. Justicia, sentí yo también como que estaba queriendo aleccionar a Lourdes, eso no me gustó mucho. No, me parece... Te voy a poner cero siempre, hasta que no cambies de opinión. Bueno, puede estar mal, puede no gustarte, pero es lo que piensa Lourdes. Sí, y aparte Lourdes, el 1 al 10 tiene información exclusiva, nuestra compañera, Momi Yardina. No te lo puedo creer. Porque habló con Lourdes. Hoy llueve. Habló con Lulú. Habló con Lulú. Habló con Lulú, y hay que ver, y yo le pregunté, ¿no? Me culó un poco Lulú después. Este que dijo un cafecito. Pará, se lo pregunté a Momi. Ah. En un ratito te lo va... O sea, ¿dio marcha atrás o no? En un ratito te lo cuenta Momi, porque no sé si... Pero la pista parecía que dio marcha atrás en un momento. Ahora Momi tiene datos de último... Se repitió. Se repitió. De la última media hora, los últimos 15 minutos, estábamos acá a menos cuarto. Ya. Antes de las 8 habló Momi en exclusiva con Lourdes. 5 minutos antes. Estuvo como 10 minutos al teléfono hablando con Lourdes. Información exclusiva de Momi sobre Lourdes. ¿Y qué opina Lourdes después del terrible enfrentamiento que tuvo con Pampita? Aparte convengamos que a Pampita es algo que realmente la pone mal. Sí. ¿No? Porque está bien, para Lourdes tal vez era un chiste o devolverle la bolsa de papas. Pero en realidad en Pampita y en la vida que ella tuvo y todo lo que pasó públicamente, además de sus hijos, ¿no? Que ven, digamos, se escuchan y ven, ya son grandes. Bolsa de Cuernos le pareció demasiado fuerte. Muy fuerte, sí. Por eso ella estaba como bastante enojada, bastante indignada. Y sentía que tenía que poner un límite, que tenía que poner un basta. Sí. ¿No? De que no se puede decir cualquier cosa todo el tiempo, sino que todo tiene consecuencias como dijo ella, ¿no? Sí. Y bueno, va a estar con nosotros Barbie Manjule, que es la coach de Lourdes y de Diego Ramos. Lourdes, que la verdad que también la pasó mal, ¿no? Porque en un momento, obviamente, ella sintió que no fue justa la decisión de Pampita. Y es más, dice, todo el trabajo que estamos haciendo, incluso Barbie, que está embarazada, con todo el esfuerzo que conlleva eso para una mujer embarazada a trabajar y tantas horas como lo hacen, dijo, no se valora nada, no puede ser que no valores nada y solo tengas en cuenta lo que dice Lourdes públicamente. Un ritmo que eran tres, que no eran solo dos, solo Lourdes y Diego Ramos. Se sumaba esa noche Flor Peña, porque era la salsa en trío. Y vamos a ver qué pasaba en la noche de anoche. Mirá. Bienvenidos a La Pista. La verdad que son un trío muy, muy profesional. No hubo fisuras, los trucos, los pies de Lourdes. Me encantó la coreografía, me parece que eran extraordinarios, que tenían show, que tenían alegría. Puras flores les podría tirar y me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto. Pero como dijo Marcelo, que esto no es solamente un concurso de baile. Atención ahora, ¿eh? Por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje. Va a depender de ella que se lo siga poniendo o no en el futuro. Así que ojalá no hunda a su equipo, a su compañero y al sueño que representa de ahora en más. Y se cuide mucho más en las palabras la próxima. ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero de Pampita, eh! ¿Cero está bien? Lourdes que estalla de risa, eh. No lo puede entender. ¡Sorpresa en el estudio! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Dios mío! ¡Tremendo! ¡Ay, me hicieron sufrir entre Laurita y Pampita, chicos! Pero acá estoy. Yo dije, o es allá arriba que nos pone 10 o nos pone un menos uno. Yo ya lo anticipé. Si tiene ganas de hacer un juicio de valor sobre mi persona en un programa, que lo haga. Yo lo dije al final. A mí el único que me juzga como persona es Dios. No me van a ir a juzgar Pampita, que desfenestró a la China Suárez en su momento, que agarró de los pelos a una chica en un boliche. No me van a ir a juzgar a ella como persona. Pero yo juego este juego. Estoy acá, perfecta. No pasa nada. Si lo tengo que volver a hacer, lo voy a volver a hacer con muchas ganas, porque es una coreo que la ensayamos muchísimo. Estábamos súper seguros en la pista. Hablando de volver a hacer, ella dijo, voy a seguir poniendo cero hasta que Lourdes cambie. Le puedo poner cero de acá que termine el concurso todas las veces que venga invitada. Así que va a depender de ella. Yo no sé a qué se refiere con Lourdes Cambia. Ella habla de una falta de respeto tuya fuera del certamen, permanentemente. Por eso le dije, cuando quiera tomamos un café, yo no tengo problemas. Lo dije. A veces uno dice cosas y no sabe las consecuencias que va a traer. Lo dice porque, bueno, veo que hace chistes con la falta, que pico Mónaco, se pone a cocinar cuernitos. Como que veo que ellos lo toman de una manera muy light. Y lo dije así, sin pensarlo. La verdad que fue esa. No con que, uy, le quiero hacer daño. No, ni ahí. ¿Hoy fue jurado, Pampita? Juradazo. ¡No, no! ¡Mi casa estaría con el pochoclo! Vengo acá, hago 50 flics flas y me van a seguir poniendo cero. No me quiero seguir lastimando el cuerpo. Y bueno, que no venga más. Vos no vengas más. Vos estás ahí de reemplazo, no sé qué haces ahí. Ahí tiene que estar Flor Peña. Se ve que tenías muchas ganas de estar en un programa que hace buen rating, parece, ¿no? Bueno, no, pero... Me encanta estar acá. Cada vez que me invitan vengo feliz. ¿Te soy sincera? Para mí no está enojada. Nada. Para mí aprovechó el momento para hacer su show y quedarse en esa silla. La vida, todo lo que uno hace trae consecuencias. Hay que hacerse cargo después. Juan Pita, detrás de esa sonrisa queda igual. Una gran villana. Ahí está Barbie Majule, una de las personas que lamentablemente no la pasó bien ayer. Tremendo. Tremendo, que es la coach de Lourdes y de Diego Ramos. Tremendo. ¿Cómo la pasó? Soy todo. Porque aparte, lo que sucede y lo que veíamos, recién Lourdes decía, es una gran villana. Sí. Es un juradazo porque lo sentía Lourdes de alguna manera y que además hizo un show. ¿Sentiste más que hizo un show, Pampita, o que de verdad sentía eso? A mí me parece que lo tenía recontraplaneado. O sea, haya salido súper mal la coreo, haya salido excelente como salió. Ella iba para mí con la idea fija del cero. Digo, si hubiese salido mal la coreo, se agarraba de eso y si salió bien, igual. Aunque salió bien, va. Te lo doy para ahí. Lo tenía súper pensado. Sí, ella quería más que nada dar el mensaje. Claro. Más allá del puntaje, quería dar el mensaje de que estaba todo mal con Lourdes. Una excusa al cero. No, y castigarla porque sabía que le iba a dar a Lourdes en un lugar que obviamente le iba a doler y más en una salsa en trío donde no tenés la responsabilidad solo de tu compañero, sino de la invitada, que era Flor. Sí, hacer pasar un mal momento porque la verdad es que fue eso. O sea, nosotros seguimos nuestro grupo de WhatsApp, se llama Torazo y se va a seguir llamando así porque siempre estamos atrasados, siempre estamos con el tiempo justo por lo que pasó con Mac en su momento. Siempre somos los últimos en bailar en el ritmo, siempre estamos pegados con la sentencia porque estamos con el tiempo justo. Justo la salsa en trío era un ritmo donde nos podíamos como empatar porque estábamos más o menos bien de tiempo, pero pasó que Flor está a full. Pasó una peleita en el medio de Flor y Lourdes que hace dos días no ensayamos. Ah, o sea, que fue tremenda la pelea. ¿Cómo fue esto de suspender dos días los ensayos por la pelea de ellas dos? No, no sé, fue un malentendido. En realidad Lourdes había dicho algo que la prefería a Pampita en el jurado, no bailando. Y no sé, un notero de Los Ángeles de la mañana, no me acuerdo quién fue de la favor. Bueno, pero en ese caso entonces Lourdes estaba a favor de Pampita. Sin embargo, Pampita ahora le dio un vuelto fuerte. No sé, sí, sí, viste que todo como... De hecho ahí ella dijo, es un juradazo. Bueno, si la prefería como jurado, ella la tuvo como jurado y demostró lo que es ser un buen jurado, me parece. Más allá de si estamos de acuerdo o no. No, sí, es un buen jurado, es funcionar el show, es lo que tenía que decir. Fue la protagonista de la noche y logró lo que quería, que eran las disculpas de Lourdes, que al final le dijo, si querés, nos juntamos y te pide disculpas. Sí, ahora igual Mami tiene información que no sé si disculpas tanto. Igual no sé, no, no, pero para, igual no sé quién se quiere disculpar con quién, porque digo, hoy Lourdes a primera hora tenía un mensaje del productor de su programa diciendo que Pampita la invitaba a su programa. ¿Eh? Sí, a Pampita íntima. A Pampita íntima. Sí, pero eso no sé si es un jurado que es bueno aprovechar el momento. Sí, no sé, con Nicole. Obvio, es aprovechar el momento. A Nicole la invitó y la ninguneó. No, no, no la ninguneó, la mató. La mató. O sea, que Lourdes se cuide. ¿Aceptó Lourdes? ¿Al final va a ir o no? Sí, tiene como el ok de la productora, tanto de la flía como de la mandarina. Que no vaya porque son trampas mortales. Sí, sí, lo de Pampita es entrar en la ratonera, metes el pie. Montaño, ¿usted quería decir algo recién? No, que los dichos de Pampita, Pampita nunca los vio porque fueron extinguidos. No es nunca. ¿Los dichos de Pampita o de Lourdes? De Lourdes hacia Pampita fueron una historia de Instagram del programa de Ángel. O sea, ni siquiera fue en una nota y eso. Entonces Pampita reconoció, yo hablé con gente. Ella nunca vio los dichos. Pero Bolsa de Cuernos lo dijo Al Airelán porque yo lo vi y no veo las historias. Claro, pero en base a lo que pasó en una historia de Instagram, Ángel le... Como la génesis es ahí. Está bien. Le preguntó. Claro, claro. La pregunta es, como dijo Lourdes, le vaya bien o le vaya mal, ella sabe... Y vos también lo dijiste. ¿Estabas seguro que iban a ir por el cero o esperaban un dos o un tres? No, yo lo del cero lo supongo ahora. Yo cuando empezó ella a decir, es una coreografía que no tiene fisuras. Solo tengo flores para decirle. Lástima que no les puedo poner un puntaje perfecto. Y dije, bueno, bien, un nueve, digo yo. Nunca vencí. Lo que pasa es que, claro, decir eso también contrarrestaba más, polarizaba más el cero con la perfección. Para mí fue un mamarracho. Digo, no hay nada más... Te enojaste vos. Sí, obvio. ¿Mamarracho con qué? Pampita fue un mamarracho lo que hizo ayer. No hay nada más feo que el abuso del poder. Yo soy jurado, entonces, mirá, ahora te la devuelvo. Pero lo aclaró ella, perdón. Barbie, también hay que reconocerle algo a Pampita. Ella lo dijo. ¿Qué cosa? Dijo, la coreografía divina, todo perfecto, pero por lo que vos hablás... Digo, no es que la careteó y dijo, no, porque Lekar, no sé cómo se llaman los pasos que ustedes dicen... Dijo que la coreografía estuvo espectacular. Por eso, te digo, pero hay que decirles, fue sincera. Eso es cómico. Fue excelente en cómo armó todo lo que pasó en la noche, aprovechar los dichos, las palabras de Marcelo, aclarando cómo es realmente el concepto de Showmatch, que no es un certamen de danza, sino es un certamen en el que también forma parte del show. Ella se agarra esas palabras de Marcelo y dice, en base a esto, toma un cero. Eso ni siquiera fue en Showmatch, ¿entendés? Ni siquiera fue en la previa, o sea, era una pelea de otra cosa. Para mí fue el mejor capítulo de Showmatch de lo que va del año. ¿Cómo que lo disfrutaste extra porque fue contra Lourdes? Claro, suma eso, no porque sea otra cosa. No, pero yo entiendo un poco lo que dice Mommi también. No da la sensación que está castigando a otra persona por decir de última lo que piensa, que podés estar en desacuerdo. Quizás bolsa de cuernos, obviamente yo no estaría de acuerdo, no lo diría. No, es fuerte, Pau, eso. Ronen, no lo diría, no lo comparto, pero es lo que Lourdes piensa. Vos no podés censurar a una persona por eso. Está bien, no censura yo. Papita de pensar en un montón de cosas de otras personas. Pero si vos lo decís, Pau, estás hiriendo a la otra persona. Si la otra persona te dice... Bueno, le podés decir que tirió, que te pide perdón, pero no ponerle un cero de todas las galas, ¿de qué manera se puede vengar esa? Hasta que ella cambie, porque la obligás a cambiar por solo no tener cero, no porque lo avienza. Lo que le está diciendo es hablar pero con respeto, aprendé a hablar con respeto, eso fue lo que le dijo. Pero para, en ese caso, Pampita fue la primera que le tiró el dardo a Lourdes. De hecho, después de que pasa todo esto, Lourdes en todos lados dijo que a ella le encanta Pampita como jurado y demás. Entonces digo, ¿por qué le devuelve de esta manera? No, pero bolsa de cuernos es fuerte, porque es verdad lo que dijo Pampita. Una cosa es que yo me metí con tu baile, parecías una bolsa de papa como caíste, ni siquiera le dijo que ella pareció una bolsa de papa. Está bien, pero Lourdes se lo tomó personal también, porque ella tiene un problema que después de su maternidad no quedó conforme con su cuerpo. Está divina, Lourdes, estás espectacular. Bueno, pero de verdad que ella se sintió mal después de eso. Yo no estoy acá como para defender a Lourdes. No, no, pero comprender por qué se sintió mal también. De hecho, Lourdes me está escribiendo en este momento y me dice, lo que hizo Pampita es una censura y una extorsión. Exactamente, sí. Porque si seguís hablando así de mí, te voy a seguir poniendo cero. Lo obliga a Lourdes, aunque no lo sienta, a cambiar solo para que le ponga buen puntaje. Quiero preguntarle, aprovechemos esta Barbie, para que vos, ¿qué sentís con respecto a eso? Con respecto a lo que dice Pampita, de a partir de ahora nunca más para ponerle preguntas. A mí me parece que está mal, es un poco lo que dice Pampita, de abuso del poder, porque además no es algo que pasó en el show, no sé, cuando fue lo de Flor Peña con Mica Bicicó. ¿Dónde va? No sé, ¿no te gustó algo de ese día? La previa. Digo, entonces cualquier persona que se lleve mal conmigo no puede estar en tal lugar, porque no es algo que pasó en el show, que como decís, es verdad, el showmatch está habilitado para juzgar también las previas. Pero eso no va a ser lo que haya pasado ahí, ni siquiera pasó ahí. Sí, nació ahí, nació con la bolsa de papa, que se lo returó la bolsa de cuerno, y es parte del show. Cuando sos figura pública y estás en... No se puede decir nada de ningún programa satélite, digamos. Perdón, pero no es algo que le moleste tanto al jurado. Como que tomó represalias, ¿no? Pampita habló también. Fue un montón. Habló después. Escuchá lo que dijo, porque esto no lo viste, y es una nota de majo para los especialistas. Mirá. Perdón, perdón, que están cuchicheando. No. No se... Estaban charlando que se tapaban con un papel. No, es bueno, no. Tribado. Te leen la boca. ¿Algo que no se puede decir en público con micrófono abierto? No. ¿Lourdes? No. ¿Qué es la muestra? No, de nadie, de nosotras. La gran noche. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Y hoy se sirvió así, en bandeja. Cosas que pasan. Esto es un juego. Esto es todo un juego. Y ella lo sabe perfectamente. Entonces, si ella quiere jugar así, ahora tiene que hacerse responsable de cómo juega este juego. ¿Venías con eso adentro, digamos, con esa bronca? No, no, para nada. Salió así. Salió en el momento. No lo planeé ni mucho menos. Le dio bronca lo que sucedió con Lourdes, digo, en su momento, porque decidiste evaluarla así. Yo creo que depende de ella cómo cuida su equipo, su sueño, y si tiene ganas de llegar a la final. Le puedo poner cero de acá que termine el concurso todas las veces que venga invitada. Así que va a depender de ella. Parece que no está solamente en la pista. El juego se juega también en los otros programas. Así que va a depender de ella qué juego quiere jugar, si ella quiere correr riesgos o no. Si estoy acá y ella está acá y es una persona que trata de ofenderme o faltarme el respeto o lo que sea, obviamente no voy a ser considerada con ella y va a terminar hundiendo a su equipo. A mí, como persona, solo me juzga Dios. Yo soy buena persona y por eso, si Pampita quiere, nos juntamos a tomar un café. Yo le pido disculpas, no tengo problema. La admiro un montón, la conozco hace mucho, desde que vine con Jorge Ibáñez. ¿Hubiese estado bueno para vos que te pidiera disculpas públicamente o también en privado? Hubiese estado bueno para ella. Yo no necesitaba sus disculpas. No se las pedí, no me interesa que me las den el futuro, ni que vaya al camarín, ni nada. El cafecito que te dijo vayamos a tomar un café. Yo te vi la cara como diciendo, ¿irías a tomar un café con Lourdes vos? No tengo nada que hablar, ya está. No se trata de algo que me pudiera hacer a mí, se trata de que no se habla así de mujer a mujer. Es un planteo que se tiene que hacer ella con ella misma, no conmigo. Y Diego lo que dijo es que no te va a juzgar a vos, pero consideró como que no estuvo bien. Que por ahí le pongas el cero para ellos que se esforzaron. Yo, yo, no te voy a dar un consejo ni mucho menos y entiendo que vos se la estás devolviendo y te estás devolviendo genial. Más regen posible. Yo tomaría un café, la putearía en otro lado, le mandaría un mensaje, haría otro tipo de cosas. Porque sí hay otra gente involucrada. Yo no te voy a hablar del sueño, yo no voy a hablar de no sé qué, no sé qué. Pero realmente hay un esfuerzo y muy grande. Ahora, no, 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 pero para, para, para. Yo juro que lo lamento un montón. No, no, te entiendo, te entiendo. Lo lamento por ustedes, por la coach, por el sueño. No, te entiendo, me parece genial. Pero me parece que cuando uno comete errores tarde o temprano se pagan en la vida. Como que le devolviste con la misma moneda y que eso no está bien, dice Diego. Es que no, no hay bien o mal. Esto es un juego y es un reality. Es la verdad. La intención es darse cuenta que uno no, no puede andar por la vida haciendo cosas malas y que sea ilimitado y que nunca pase nada y que nunca nada te haga reaccionar. A veces tenés que reaccionar. Si no pudo reaccionar sola, teniendo la oportunidad todos estos días de darse cuenta sola, capaz esto la hace reaccionar. Si no fuera por el celo de Lourdes, si vos, Lourdes, no hubieses dicho lo que dijiste, iba a un 10. Claro, obviamente, se lo remerecían. Bueno, la verdad que insiste acá con varias cosas, en este caso Pampita, ¿no? Primero que no le interesan las disculpas de Lourdes, no tiene que tomar ningún café, ella no toma café, no le interesa. Y además dijo, si Lourdes no hablaba le ponía un 10 porque la verdad que la coreo le gustó y lo dijo. ¿Tampoco es carácter? Ah, te queda acá, imagínate. Bueno. Más que nada, ese es el esfuerzo. O sea, hoy hablábamos, bueno, hoy ya ensayamos, así que fue como el tema del día. Sí, los primeros minutos era obvio que ya íbamos a perder todo. ¿Y qué se decía? ¿En qué se hablaba? ¿Cómo está Lourdes? O sea, por el lado artístico, digamos, que es lo que de verdad sos, por lo menos yo de mi lado, Diego, nos importa también lo artístico. Y también siento que de alguna manera nos avalaba a sacar pecho y decir como lo injusto que fue. Salió excelente, porque quedó todo opacado de la coreo. Una lástima, porque tuvo buen puntaje, bueno, Polina le puso un 10, el agosto salió bárbaro, fue muchísimo esfuerzo. Flor estaba re nerviosa, le dimos jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, la evolución artística de Pampita estuvo bien también. Lo salagó, que le encantó, que estuvo todo correcto, pero Lourdes. No, no, obvio, por eso digo, quedó clarísimo el lugar del bajo puntaje. Entonces también es como que desde lo artístico estaba perfecto, entonces desde nuestro lugar como que te da otro lugar. Y en un momento, no le decís a Lourdes, porque Diego sí admitió que en algún momento charla con Lourdes. Le dijiste, Lourdes, ¿por qué no dejamos este perfil? Bajamos un poquito. ¿No se lo planteás vos en algún momento? ¿No charlan eso? Porque Diego dijo que se lo dijo. ¿Se lo dijo o no, Diego? No, solamente habíamos hablado antes que medio un joda, medio verdad, que Flor estaba re nerviosa. Y decía, por favor, si te peleas, peleate después. Porque si te queda como, igual Lourdes es espectacular, hace así. Y es una genia. Es una genia bailando. Yo no sé cómo, terminando algo así, bueno, yo soy... Bueno, son profesionales. Igual hay algo. Hay algo que recién me dijo Lourdes que dice... ¿Te estás creyendo o te está mandando mensajes? Me manda audios. Me dice, si Pampita no quiere mis disculpas, ¿qué tengo que cambiar? Porque si ella no se puede sentar a tomar un café y decir, bueno, che, discúlpame. Porque además Lourdes, quizás la gente no la conoce, pero nosotros somos muy de reírnos de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y de ser sueltos de boca, que quizás obviamente en el ámbito televisivo hay mucha susceptibilidad y hay que cuidarse. Pero digo, eso no tiene drama, porque no es que tiene un problema persona. No lo hizo con maldad. No lo hizo para hacerlo como un chiste o doblar la puesta y le salió mal. Total. Entonces, como, no sé, Diego Ramos hoy también decía en la... Ella es fresca, dice cualquier pavada y no pasa nada, no hay una maldad. Pero si el otro lado le molesta, no está bueno que lo planteen también. Sí, pero me parece... Como Lourdes puede decir lo que quiera, también el otro puede decir lo que quiera. Sí, pero me parece que del lado de Pampita hay como todo un trabajo un poco más siniestro. Ah, más siniestro. Pero Pampita dijo que le salió ahí, viste, que se surgió ahí. ¿No le crees? Sí, es como lo que dicen, no voy a mentir, voy a decir la verdad, pero es como medio raro. Si se lo trajo estudiado, está bueno. Pero en este discurso de Lourdes para mí hay como una falla, porque si están tan acostumbrados a decirse cosas, irse de frente con una bolsa de cuerno y demás, ¿cómo te ofende un bolsa de papa? Que es ahí donde a mí no me cierra. Y yo siento que hay una parte ideada de este enfrentamiento con Lourdes que la banco por ese lado. O sea, Lourdes lo armó. Como del juego, como decirse loco por el lado del juego, te lo tiro a ver si pica. Y no se esperaba que la otra participante, o sea, el jurado, iba a agarrar y iba a tener también meterse en el juego y darle duro. No, y aparte que justo le tocó Pampita, porque podría no haberle tocado y sin embargo, bueno, le iba a tocar igual porque Flor Peña bailaba, así que no había otra. ¿Cómo viste la coreo? Que ahora la vamos a ver, pero quiero tu pequeña opinión. No, la coreo estuvo excelente, de verdad que estuvo muy linda, Lourdes inevitablemente se va a ver hermosa, Florencia estuvo muy bien bailando, la bajada de los trucos, y sobre todo lo excelente para tener de Diego, eso es excelente. Un caballero de Diego también. Si Diego se sigue adaptando, pobrecito, a las que le viene, Maca, Lourdes, Flor, después cuando yo me vaya, ¿no? No sé cómo es un montón. Escúchame Barbie, claro, porque Barbie obviamente ya tiene fecha pronto y dos ritmos, ¿no? Te vas a quedar más. Sí, este de Luis Miguel y el cuarteto. Bueno, vamos a ver esta coreo, que es tu trabajo también, Barbie, ¿de qué manera salía la coreo? De Lourdes Sánchez con Diego Ramos y también Flor Peña, mirá. ¡Gracias! 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 Me encantó ese truco final que no le gustó mucho a Laurita. El truco del poliamor. El truco del poliamor. ¿Lo pensaste así? Porque digo poliamor azul. No, no. Me di cuenta cuando ya estaban engastradas las partes. ¿Cómo quedaron los totos tan cercanos? ¿Y te gustó eso que dijo Laurita que no le gustó el truco final? ¿Qué te pareció? Súper aceptable. ¿La evolución de Laurita te gustó? Lo habíamos visto también en un video. Uno empieza a investigar. Obviamente yo no soy experta en salsa y tuve mis asistentes. No se copien, ¿eh? No se copien de nada. Dos coaches. No, no. No plagien, ¿eh? Así que ellos pueden copiar. Mirá. Es verdad eso, ¿eh? Claro. Ustedes copian el truco del tributo a Jennifer López a Celia Cruz, ¿no? Es el de los timales. ¡Ah! No lo vi ahí. Lo vi en una competencia. Claro, también. Pero que lo usen y siendo los del bar que iban a decir, no vamos a permitir que usen trucos copiados de YouTube. Ah, pero ¿cómo pueden ser todos los trucos que existen en la vida? Poneme en el bar y sabés cómo te lo saco todo. Vimos la idea cómo se acordó. Claro, chicos. Incluso lo modificamos porque era una cosa con tamborcito y nuestra canción no era tamborcito ni nada y resolvimos con otra cosa para arriba. ¿Vos se lo decís dicho eso? ¿O que era plagio para vos o...? No, pero no hicieron los tamborcitos. No, pero si me lo pedían, sí. Si me preguntaban cómo veían los trucos, se los planteó. Pero estaba bien puesta. A mí me gustó cómo quedó. O sea, un poquito plagiadita fue. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un placer, dos mil placer. No lo hacemos, claro. Para que lo salve no tiene que hablar Lourdes hasta el duelo, entonces. Pues sí. Pero Pampita no va a estar en el duelo. Así que la tendrían para ganar. Si tiene que estar en el duelo, bailarían con Flor Peña. Sí, igual se pasamos. Para eso hay que ver si Pampita... Sí, tiene un placer. ¿Qué puntaje tienen? A ver... Ya tenemos 20. Con Lourdes tienen 20, sí. Se pasaba con 20. Sí, claro. Se pasaba con 20. Cualquier número que le ponga Ángel. Porque si artísticamente está bien. Y lo que le bajó el punto es que hable, que se calle de acá hasta el duelo. Y bueno, bueno. Yo creo que tal vez con la disculpa... Está bien. Ahora Lourdes está redoblando la apuesta y está yendo por más. Hay que ver qué pasa ahí. Claro. Pero hasta lo que fue en la pista, yo creo que estaba tomada la disculpa de Pampita. Viste que Lourdes... No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero Lourdes le dijo, te pido disculpas si te molestó, tomamos un café. Bueno. Igual lo que le interesó. No, pero ya está. Le va a seguir poniendo cero, quiero decir. Sí, yo creo que le va a seguir poniendo cero. No. ¿Y qué tiene que pedirle perdón de rodillas, querido? No. Tiene que empezar a entender lo que por lo menos Pampita explicaba en la nota que le daba Majo. Espectacular. Pero Lourdes le decía... Porque si no lo cambia... Pero Lourdes le recordó varias cosas de ella como mujer. Sí. No cambió lo que quiere Pampita que cambie. Sí, Lourdes sigue desafiante, digamos, ante esta propuesta, por más que le dice, si cambias las formas, me tratás con respeto, la nota que te corresponda. Es que en parte dice la verdad. Digo, a ver, ni Pampita, ni Laurita, ni Ángel, ni por mí no pueden dar cátedra de vida, ni darle lecciones de moral a nadie. Nadie. Pero porque cada uno se manda las suyas en privado, en público, todos nos mandamos ciertas cosas que, digo, no puede venir a darle lecciones de cómo ser buena persona Lourdes. Si bajarle tantos puntos. Yo banco que se la juegue, que se anime, que arme el show de ella y todo, porque está buenísimo como televidente. Claro. Pero digo, ahora, decirle cómo tiene que ser como persona, o enseñarle, o educarla, o ponerle límites, no creo que esté apta ni Pampita, ni nadie. Claro. Quiero hacer una pregunta para ver a lo que viene. ¿Está bueno este perfil que tiene Lourdes en el certamen? Y también te lo pregunto a vos. ¿De esta manera ser de esta manera? O si que empieza a cambiar, por ahí le puede ir mejor. Pregunto y ahora... Sí, porque no solo el enfrentamiento fue con Pampita, sino que arrancaba ya con Laurita. Exacto. Y arrancaba acá la previa porque una de las cosas que dijo en el móvil con Narita que tuvimos ayer, Lourdes, es a Laurita no le llega agua al tanque. Exacto. Durísimo. Laurita respondió. Y esto decía, mirá. Bueno, qué noche, ¿eh? Una noche brava. Qué noche, Tete. Una noche vino una Lourdes que irrumpió un poco las mujeres del jurado en contra de Lourdes. Pampita que le puso un cero a vos que dijo que no te llevaba agua al tanque. Hay cosas que dicen que la verdad elijo no prenderme y no engancharme. Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con un acorio, un paso más, menos con todo lo que sea. Ahora con descalificar a una persona, no. Igual vos ayer pudiste ver la previa del show porque Laurita dijo que todavía no entendía para qué existía el barrio. No sé, no le llega agua al tanque, qué sé yo. No entiende, está más claro que... Tanto que no entiende, estamos ya a mitad de programa del año y no entiende para qué estamos. A mí jamás se me ocurriría decir que no me llega agua al tanque, que soy una negra villera, que soy una bolsa de cuernos. A mí esas cosas no me gusta contestarlas ni me interesa entrar. A mí no me parece picante, a mí me parece irrespetuoso. Y como te digo, yo puedo discutir cualquier cosa del baile, de una acorio, si vas, si viene, que el truco, que no el truco. Todo eso me prendo y te la peleo a muerte y está todo bien. Ahora cuando se meten a descalificar a una persona encima entre mujeres, yo les digo, ese por lo menos es mi límite y no estoy para nada de acuerdo, ni en cámara ni fuera de cámara. Yo hablo igual acá, en mi casa, en un cumple, hablo de la misma manera. ¿Y cómo haces para poner ese límite? Porque Pampita utilizó el puntaje en este caso en la pista. En mi caso, yo ahora soy fan de Caro. ¿Sos fan por qué? ¿Por el cero que le puso? No, porque tiene unas salidas y unos arranques extraordinarios. Yo en lo personal decidí no mezclar la coreografía y el trabajo que vi con lo que a mí ella me parece como persona y su actitud. Pero por supuesto estoy de acuerdo con todas las palabras que dijo Caro y con lo que yo expresé y lo sostengo. Vos ayer dijiste que te inspirabas mucho y que aprendías cada vez de Nacha, de Pampita. ¿Aprendiste ahora que quizás podés vengarte o poner un límite desde el puntaje? Si en algún momento lo considero necesario, lo haré. Por ahora no me pasó. Decidí no mezclar. Pero la verdad es que no puedo vaticinar qué me va a pasar de acá a diciembre. Vos no te dirigiste a ella, ni siquiera la nombraste cuando diste la devolución, hablaste del resto. Sí, sí, nombre a todos. Me encantó verte, más allá de lo que te quiero. Un gran trabajo de Lourdes y Diego, pero Flor, no te saqué los ojos de encima. Nombre a todos, pero por supuesto destaque el trabajo de Flor porque para mí fue un placer tenerla acá. Es una de las artistas más importantes que tenemos en el país y que esté acá bailando, la verdad está buenísimo. No es por desmerezar a los demás invitados de la salsa, pero me parece la invitada más importante. Me parecía que estaba buenísimo dar mi devolución haciendo hincapié en el trabajo de ella, que para mí fue lo que más se destacó. ¿Y a Lourdes cómo la viste? Digo, que no le pidió disculpas a Pampita o tampoco se retractó con lo que te dijo a vos. ¿Te hubiese gustado que pida disculpas? Irrespetuosa, como te digo. Más que picante, me parece irrespetuoso. Y es algo que yo nunca voy a estar de acuerdo y que nunca va a tener mi atención. Por eso digo que no me importa lo que digan porque alguien que habla y piensa de esa manera no va a tener mi atención ni hoy, ni nunca. Bueno, de todo, ¿eh? Irrespetuosa le dijo directamente. No solo eso, sino que ella también habló un poquito. Laurita también trata como dibujo. Incluso dijo, soy fan de Pampita por los arranques que tiene, que es polémico, porque en realidad los arranques es lo más complicado que a veces tiene Pampita. ¿Cómo viste a Laurita en tu devolución? No, y aparte es lo que ella critica de Lourdes. Por eso, claro. Lourdes critica los arranques que le parecen irrespetuosos, pero de Pampita no. ¿Cómo viste vos la devolución de Laurita? Que tampoco fue tan... No. Más allá del puntaje, que no estuvo mal, pero digo... No, no, estuvo súper bien. Sí, estuvo súper bien. Ha sido nueve. Pero viste que termina sin gustarle mucho a Lourdes y en algún momento te va a castigar con el puntaje porque él se lo dijo más. No, pero ella dice que no castiga por el puntaje, ¿no? No, dijo recién, no, pero dijo, si en algún momento lo considero necesario, lo voy a hacer. Igual una cosa es castigar con el puntaje y decirlo como hizo Nacha, como hace Pampita. Otra cosa es castigar con el puntaje y no decirlo como para mí. Fue el caso de Gabo con Becky. Exacto. Cuando tira a Mika Biciconte. Porque dice que a partir de ahora lo voy a usar. No, para mí es así, mezcla lo personal con lo que es la pista y castiga con el puntaje. Sí, con la excusa de que esto es una buena nota para acá, te pongo un seis, pero no, me estás matando con ese seis y está dibujadito. Y después te pongo un siete, un ocho al que no baila. O sea, que puede pasarte. Sí, todavía no nos pasó. Creo que de los tres ritmos todavía estuvo... Estuvo bien. Súper bien. Yo personalmente pensé que con cosas... Antes que pase esto con Pampita, venía con Lourdes la cosa. Lo que pasa es que, chicos, también es difícil porque Lourdes... Diego está espectacular y Lourdes es impecable. Entonces quedaría muy obvio, como lo hizo Pampita, que lo tuvo que hacer obvio, que bajás el puntaje... Porque no lo podés poner solapado. ¿Con qué excusa lo ponés solapado? Si es perfecta. Si Marcelo dice que es un reality, que se juzga otras cosas, y te lo pregunto, yo sé que no vas a estar de acuerdo, pero ¿está mal que jueguen de ese juego y también a ustedes les bajen? Porque no están evaluando el laburo de Barbe, Majur, el acoreo... No, ya sabemos. Ese es el real. Digo, te la tenés que bancar. Sabés que te la tenés que bancar esa. Sí, obvio. Pero por eso nos bancamos también ayer lo que pasó, que incluso par de lo que hablamos hoy en el ensayo. Es que la noche fue espectacular. Digo, mucho más allá de que sí, el cero. Bueno, y capaz si hubiese puesto un siete o un seis era un tibio, ¿no? Digo, tal vez fue... Esto fue bastante, obvio. El impacto que quería lograr ella lo logró con el cero. Es el contraste exacto de cuando, por ejemplo, bailaba Samit, el clásico, y le ponían un diez. Claro. Es el contraste exacto. Y ahí se celebra, ahí nadie dice nada, y acá es lo mismo. Le dijo, sos excelente bailando, pero esta es tu nota por el reality. Vos te la bancás, entonces. Yo lo banco. Que el lado use cosas personales, cosas dichas... Hace años, ¿te acuerdas que en un momento...? Hace diez años que estoy en el show. A él le pasó con Nacha cuando estaba con Cintia Fernández por la ropa. Pero incluso a Lourdes, por más de que le haya puesto un cero a Pampita, ella insiste de que le encanta a Pampita como jurado. Sí, que es un juradazo, dijo. Total. Pampita es muy inteligente. No se puede disociar. También, yo hago referencia a lo que dijo Abo también cuando arrancó el programa y Marcelo explicó que esto no era un certamen de baile, lo que era ser jurado, lo que es contestar, lo que es sumarse al juego. Me parece que Pampita, al escuchar eso también, dijo, ¿a qué estoy? Porque en su momento a Nicole Neumann nunca le hizo esto y también pasó de todo. A Polino hoy se llevan bien y Polino le dijo que arruinó una familia. O sea, le dijeron cosas mucho más graves que Bolsa del Cuerno y, sin embargo, Pampita aprovechó el momento... No, no, pero en su momento Pampita abandonó el estudio. Claro. Pero en los tres días estaba de vuelta... Bueno, iba a seguir de vuelta porque es una mujer que no se cae. Bueno, esa siempre fue también la cosa del bailando, ¿no? El tironeo entre los... Claro. Juan, baile. Bueno, si es baile, llamamos a todos bailarines profesionales y ya sabemos dónde están los bailativos. O sea, que es jugar el otro... Esa es la gracia. Y está bien porque Lourdes lo sabe jugar, pero es bueno el perfil. ¿Te habló? ¿Te dijo algo más Lourdes? No, Lourdes. Muchos juegos, muchos juegos, pero acá se dan en serio, digamos. Pero ese es el claro. No hay un juego. Bueno. Son todos famosos con un ego enorme, entonces ya está dado solo la cosa. Se cruzan inefectiblemente. ¿Pero tiene que bajar el perfil Lourdes o tiene que mantenerse así? Tiene que seguir hablando y diciendo cosas. No, para mí está bien. Cada uno elige la estrategia de juego. Y como dice Carolina, esa es su estrategia. La mía es esta. Me la bancan. A mí lo que me pareció genial de anoche, Marcelo, haciendo aclaraciones de cómo es el juego después de cuántas ediciones, es porque para mí también, dentro de los que estamos jugando el juego, no están jugando muchos. Y hay muchos participantes que están calentando banca cuando se entiende cómo es el juego. ¿Quién estaría calentando banca? Para mí hay muchos con esto de los que saben, dicen, no, no quiero hablar de esto. No voy a pelear. Perdón, Becky Vázquez, tu compañera, es la número uno que no sé qué hace acá todavía. Yo me hice atrás a un costado. No, porque está colgado que es bárbaro. ¿Cómo qué hace ahora? Porque a ver, que hable de una vez. Está acá porque está Laurita en el jurado, que diga lo que pasó con Fedeval, que hable, porque se está hablando ella por todos lados. Habla ya a Nina. No quiere blanquear ella. Laurita un poco que también habla del poliamor, de que no está enterada. No, no pasó nada. ¿Ella no va a decir nada? Bueno, que se vaya a su casa. Creo que todos fuimos contratados para este show para cumplir un cierto rol, ¿no? En la personalidad de cada uno. Y me parece que dentro de este juego hay quienes no están jugando, como mismos jurados tampoco están jugando. ¿Ve que no está jugando entonces? O sea, está como lento. No, está haciendo su participación, pero no está metiéndose en el juego del show. No, ojo. También negarlo todo el tiempo, cuando todos sabemos que es verdad, es también jugar. Porque vos decís, por Dios, decilo. Estamos todos esperando a ver en qué gala va a hacerse cargo. Que sí, que estuvo con Fede. Se equivocó, no se equivocó, no sabemos. Pero estuvo. La defensora de Becky Vázquez, la abogada defensora. Por Dios, a mí me pones a pelear con alguien. Te digo, mala mía, perdón, me voy. Yo tampoco, está bien. No es para todo el mundo, ¿me entendés? Está bien, pero ella, como se maneja el resto, quedó en un lugar que también es parte de un juego. No, pero es para... También es interesante la mina que es una negadora serial. Pero para mí, es que no sabe... No, no lo hace por eso. Lo hace porque, no sé, no terminó desde aquí. No lo hace ni por juego ni por... No, pero queda así. Pero sin darse cuenta, está en ese lugar de negadora. No le sirve eso. No le sirve eso. No le sirve. A ver, yo considero que todos ocupamos un rol dentro de este juego. Becky, para mí, no quiso jugar por ponerse en su postura de decir, yo no hablo de mi vida privada en cámara. Está amenazada por Fede Bal o algo así, ¿no? No, no, no. Es su postura como... Amenazada, digo, en términos de... Sí, sí, sí. No diga nada, ¿no? Porque obviamente no la vamos a hacer. Son personalidades. Son personalidades. O sea, Becky es de una manera y... Bueno, pero se metió con una persona que tenía una pareja recontra pública. Obvio, obvio, obvio. Se hizo público y ahora te tenés que bancar el vuelto también, chico. Ella no se metió. En la pareja de la persona pública fue... Fede Bal. Exacto. No, Federico Bal... Sí, obvio, el que eligió estar con ella, estando en pareja, es Fede. Pero ella sabiendo que él estaba en pareja, estuvo también. Es de a dos, chico. Yo le digo igual que la banco a Becky en este silencio es que si fuese el caso o no fuese el caso, es la postura de ella decir, yo no tengo por qué decir con quién me acosté con Fede Bal. Sí, obvio. Ella está bien. Si no te salga Fede Bal a decir, yo sí estuve con Becky. Fue raro. Fue raro. Te digo nunca... No, dijo, yo Becky no estuve con Fede Bal, pero si vienes estado te digo que no. Dale, mi amor. ¿Qué estás diciendo? Si querés mantener ese perfil, no le digas a todas las bailarinas, a toda la gente, no le cuentes la historia para que le estén contando, porque Janina lo cuenta. Dice que también lo sabía Maca Rinaldi, que hay muchas bailarinas. Joel. Ah, si lo sabe Joel, lo sabe todo el país. Momi creo que también lo sabe. Son muchas las bailarinas que lo deben saber. ¿Cómo cayó Mometa? No. Si lo querés guardar, guardalo en tu casa y no se lo cuentes a todo el mundo. Bueno, ahora seguimos. Sé por qué hay mucho. Ahora seguimos, Gabo. Porque hay un montón también de notas y se mete en todo este lío. Se mete Inés Stork. La mamá de la uriba. Inés Stork de todo esto. Atentos porque en un latino tenemos esa nota espectacular de Martín Salve. Volver croma. ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Bueno, anda Cabildo 21 a 14 y date todos los gustos. Si tenés que vender oro, aranjas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 21 a 14, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Llevarte dinero en efectivo y al instante con la mejor cotización internacional. Anda Cabildo 21 a 14, casi esquina juramento, el teléfono 4787-4400. Si no lo dudes, Cabildo 21 a 14 siempre, siempre te va a pagar más. Y así lo decíamos. Inés Stork habló, la mamá de Laurita, porque anoche estaba la sentencia. Estaban todas las parejas. Inés vio todo. Y esto decía con los chicos los especialistas. Mirá. En la previa estaba como desaforada contra Laurita. Y tremendo, porque decía, Laurita se cree el centro del mundo. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Después dice, dejaría fuera el jurado a Laurita y la pondría Pampita. Es verdad. Pero qué fuerte todo eso. Sí. Y a Nacha también. No me gusta Laurita en el jurado. No va conmigo. Si tengo que mentir o hacerme la doble cara, la verdad, no va conmigo. Hay cosas que dicen que la verdad, elijo no prenderme y no engancharme. ¿Dejalificar a una persona? No. A mí jamás se me ocurriría decir que no me llega a Guantan, que soy una negra villera, que soy la bolsa de cuernos. A mí esas cosas no me gusta contestarlas ni me interesa entrar. En cuanto a lo privado, queda en lo privado. Uno habla como quiere en lo privado. O no, no, nos vamos a hacer las tantas acá. ¿Cuándo se le dirigió a Laurita, que es tu hija? ¿Le habló bien? ¿Fue respetuosa? ¿Fue aplicada? Yo voy a emitir opinas. Y como madre Laurita, ¿a tu hija cómo la ves en estos pequeños combates que se arman? ¿La ves fuerte? ¿La ves débil? Es una diosa. Es una asistina mujer contestando con altura. No necesita bajarte a ese nivel para tener cámara. Tiene brillo propio. Yo no voy a ser algo que no me sale. Ser copada amiga de alguien que la verdad es que nunca empaticé yo con ella. Hay cosas que me gustan, me encanta cómo baila, hoy no me gusta como jurado. Por ahí el año que viene, si sigue, muestra a otra Laurita, una Laurita más verdadera. La pregunta es, ¿por qué? Porque digo la verdad, porque a mí no me gusta, porque yo voy a un local de ropa y me dicen Uy, vino Laurita y me habló peste, cosas que inventa, que inventa. Me pasó hace poco con una marca que los amo a los chicos. Me contaron cosas tremendas, que gusta va por atrás, que c*** laburos. Que siempre quiere interiquear con personas que están casadas, porque pasa, porque lo vi. O sea, a mí esas cosas no me gustan. Ella me vino, me tiró con cosas que yo había dicho a modo privado, que ya le pedí disculpas encima. No te hagas la buena, Laurita. No te hagas la buena. Atrás tuyo está Inés, que es la madre. Sí, no me importa. Y en un momento cuando vos le dijiste a Pampita tomar un café, dijo, ah, ahora se arrepiente Lourdes. Ah, bueno. Yo hago lo que quiero y lo que me sale. No me muerdo nada. ¿Por qué no me voy a poder sentar a tomar un café con Pampita? Que hace mucho la conozco, está bien, nunca fuimos amigas, pero te cruzás acá, te conoces. Yo hago lo que quiero, no me importa lo que diga Inés, Laura, nadie. No le importa lo que opine la mamá de Laurita, Pampita, no le importa lo que opine nadie. Pero Inés decía, no se va a rebajar a ese nivel mi hija, tiene brillo propio. O sea, como diciendo que Lourdes se tiene que enganchar de esas bajezas para brillar. Para cámara, dijo. Para tener cámara. Buscan cámara, sí. Buscan cámara con Laurita. ¿Qué piensan de esto? Buscan cámara con Laurita ustedes. Es un cierto comentario de madre igual, ¿no? Como siempre mi hija no se va a rebajar, mi hija ahora está en otro lugar. ¿Se acuerdan cuando decían si se había diferenciado de los bailarines o no con lo del bar? Siempre le enaltece a la hija en su lugar. Bueno, pero hay que ser realista. Pero rebajarse es poner al otro en un lugar, ¿no? Pero hay que ser realista también. Laurita está en otro lado que ustedes, sinceramente. Sí. O sea, tiene otro espacio. Es jurado, es conductora. Digo, tiene otro espacio. Ustedes están en un lugar como bailarines y ella es jurado. Como sea. Porque trascendió, llegó a un lugar. Como sea, pero en la pista. Más importante. Bueno, en Sugar, que no es menor. En la pista. Efectivamente cada uno tiene su carrera y acá también les va mejor. ¿Protagonista de la calle Corrientes? No, pero Lourdes Sánchez hace una gira todas las semanas, todos los fines de semana. Llena y hay miles y miles y miles de chicos que la van a ver. Tiene otro público. No tiene su cartel en Calle Corrientes, pero tiene su cartel en cada lugar que va. Y los chicos la eligen. Estuvo en Calle Corrientes. Entonces eso también hay que decirlo. El bailando es una diversidad de categorías de la que se te ocurra. Exacto. Lo único que importa es que todos pisan la misma pista y todos tienen la misma regla para jugar. La pista los iguala. Exactamente. El Jout iguala. A los participantes. No con el jurado. No con el jurado también. Pero Mika Bicicontes iguala. Está bien. El jurado después puede, como dice mami, abusar de su poder y poner puntaje para castigar. Y por eso. Pero en el momento de la Rini a Flor Peña hablando con Esmeralda Mitre era lo mismo. Mika Biciconte hablando con Laurita son lo mismo. Pero tienen el poder de puntaje. Está bien, bueno. Ya no son lo mismo. Sí, pero nosotros tenemos el poder del público. Una diferencia. Mi amor. Eso. El aplauso. Un aplauso cerrado. Que nunca sé que es el aplauso cerrado, pero viste que queda bien. Un aplauso cerrado. Un aplauso cerrado. Para estudiantes. Pase cultural. Cuando la pasás, la pasás bien. Mirá. Hay una nueva tarjeta de beneficios para estudiantes. Ahora, vos elegís disfrutar lo que más te gusta. Si sos estudiante de cuarto, quinto y sexto año de escuelas públicas de la ciudad, sacá tu tarjeta Pase Cultural en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Buenísimo esto, ¿eh? Me gustó. Una buena idea. Bueno, Barbie, la verdad un placer tenerte como siempre. Te esperamos con los próximos dos ritmos que se vienen. ¿Ya está todo cerrado lo de los...? Luismi. Luismi. ¿Qué van a hacer el Luismi? ¿Qué onda? ¿Cómo viene? No sé, se puede. ¿Pero van a hacer adagio o van a hacer más eso de algo? Sí, es adagio. Medio odadadad. Pero con una historia. Ah, bien. Fuertona la historia. ¿Sexual? No andar con cosas tibias. ¿Pero medio asexual? ¿Power no? No, no, no. Sexual no. Pero power de... De corazón. Emocionante. Ay, no, voy a llorar. No... No se puede decir. No se puede decir. No se puede decir. Muy genio. Muy genio. Eh... Gracias por estar Barbie. Por favor. Gracias por venir a parte acompañada. Gracias a usted. La traje bien estaba un poquito menos. No, pero es hermosa. Gracias. Se viene lo mejor de tu vida. Vas a ver. Claro que sí. Gracias. Escuchá esto porque es tremendo. Porque tengo un momento espectacular del programa. Escuchen, anote. Porque regresa una figura al bailando. Una bomba. Bien. Viste que siempre uno tiene información guardada. Bien. Regresa él. Vos te morís. Vos te morís. Te digo algo. Y habló, te digo algo. No solo eso, sino que habló en algún momento. Habló de cosas que nadie habló en la pista. Wow. Nadie se animó a tanto como él en la pista. Abrió la puerta de la intimidad. Sí. Tremenda. Tremenda. De la intimidad, pero más profunda de cualquier ser humano. Él es figura. Ay, por supuesto. Mirá, Moni. Antes de ir al corte, lo único que podemos decir es que él nos dejó a todos boquiabiertos. Sí. Cada vez que pasa por la pista, deja su huella. Exactamente. Deja su huella y lo admiramos como un gran profesional. Y vuelve, eh. Y vuelve. Exactamente. Pausa, hacemos pausa. Hacemos un corte rapidito y ya venimos porque develamos quién es la figura que vuelve al show. Ya venimos. Y atención, atención. Si querés tener una mirada única con cejas y pestañas largas y hermosas, ya salió Promoter de Bio Cosmética Excel. Mirá. 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 Bueno, gracias a todas las chicas de Excel que siempre nos atienden divino. Muchas gracias. En un ratito, vamos a develar una figura que vuelve al bailando. Un hombre que se animó a todo en la pista. Destaciada. Y como dice Paula, muy bien. Ah, ya dijiste que es hombre. Un hombre que se dio No dije figura, bueno, no, ¿puede ser una figura? ¿Es jurado? No se sabe, no podemos darte más informaciones En un ratito vamos a develarlo porque es muy importante La figura Y atención con esto que ya lo contaba Marcelo Anoche causó un revuelo tremendo Showmatch, viaja al interior Del país a buscar nuevos talentos Si sos cantante, bailarín, imitador O tenés algún talento artístico que quieras mostrar Seguinos en nuestras redes sociales Y enterate de los días y horarios Donde tenés que presentarte Porque atentos que se va a hacer showmatch desde las provincias y ahí ustedes van a estar participando, porque la idea justamente es que participen de los programas especiales. Que se sumen al show, ¿eh? Y va a pasar esto, mirá, Pau, este jueves 11 y 12 de octubre, presentate en Nodo Tecnológico, la banda Santiago del Estero. Buenísimo. Ahí vamos a hacer uno de los castings. Y además en Mendoza, Pau, ¿eh? Sí, también. Academia de Baile, Eli Conte, en Joaquín B. González, 768, quinta sección en la provincia de Mendoza. Exactamente, qué lindos lugares, hermosos, Santiago del Estero, Mendoza. Y en Rosario, en el Teatro del Círculo, que es súper de los más conocidos de la ciudad, Teatro del Círculo, en la calle, Mendoza, 765, casting, ¿eh? Para todos los programas especiales que se van a hacer en las distintas provincias de Showmatch. Ay, ansiados, ansiados. La verdad que esto de que Showmatch viaje al interior es una bomba, no sucedió nunca. Sí recuerdo esas veces cuando venían figuras como Coque y Ramírez, que tenía una provincia apoyándola atrás, cuando se hacían las finales y se ponían... ¿Vos estabas ahí? No, yo tenía una provincia apoyándola. Y los móviles, ¿te acordás que se hacían desde las provincias? La cantidad de público que se juntaba a ver el programa, a ver las definiciones. Hay tanta gente talentosa, aparte, en el interior del país, que a veces le cuesta venir hasta acá para mostrar su talento. Bueno, quédense tranquilos porque la Showmatch viaja a buscarlos, así que atentos y a presentarse. Por favor, ¿eh? Presente, aparte hay tanto talento en la Argentina. Sí, los queremos conocer, me encanta. De todo, de cantante, invitador, es todo. Bueno, en un rato vamos a estar hablando con una de las figuras que se mete siempre en todas las polémicas. Sí, ella no le tiene miedo a nada, ni a nadie, te diría. A nada ni a nadie, muy bien dicho. Y recuerden que mañana arranca, después del duelo, la sentencia de eliminación porque una pareja se va. Falta parte de la sentencia, hay parejas que no conocen su puntaje. ¿Ustedes no se lo dieron? No, el jueves. Ay, qué miedo. ¿Y qué puntaje tiene usted? 21, 2 zafaronis. Ah, zafaronis, zafaronis. Zafaronis, claro, ya está. Bueno, se viene el ritmo Luis Miguel, Pau, ¿eh? Ay, qué amor. ¿Puedo decir algo? Es mi ritmo. Lo anticipé yo acá en la previa hace mucho tiempo. ¿Vos querés perdonar? No, no, cancelá todo ya. Mucho tiempo. Cancela todo. ¿Vos querés decir qué haríamos que Marcelo se inspiró en vos para poner este ritmo en la pista? Estuvo acá la Cata y yo le dije a la Cata, Cata, ¿puede ser que se viene el ritmo de Luis Miguel? ¿Y qué te dijo? No, imposible este año. Ah, toma Cata. Para vos, Cata. Yo tenía la información. Ahí está, bien, ¿eh? Claro, la Cata diciendo imposible. ¿Le dijo eso? Yo quiero ver la cinta. Voy a buscar el tape. No, no, te creo. Busca el tape y traelo. Tenés tenés en Sodimac Home Center. Vas a encontrar todo para poblar, decorar, organizar y preparar tu jardín. Disfruta de cortar el pasto con la corta césped Bawker de 1.400 watts y bolsa recorectora. Conseguirlo a solo 49, perdón, 4.999 pesos con tu tarjeta CMR y pagar en cuotas sin interés. Sodimac Home Center, Sonia, lo hacemos posible. 4.999 pesos, re volante. Ay, la va, sí, sí, sí. Espectacular. Y vamos directo para allá, viajamos hacia el móvil porque está Narita, ¿no? Narita, buenas noches. Muy, pero muy buenas noches y yo arranco así, chicos. Les voy a contar lo siguiente. Cuéntanos. Esta pareja no está lista para debutar mañana. Ay, no, nada. Así como les digo, porque no se sabe ni la coreografía. Estuve hablando con Mika Biciconte. Ay, Narongi, no. Así te lo digo, van a tener que terminar ensayando en el patio. Pero vos decís para el duelo, Nara, ¿no están preparados para el duelo? Bueno, ellos arrancan con el ritmo de Luis Miguel, Mika. Ah, ya arrancan con Luis Miguel y están para Triki. Te cuento que están para Triki, para Triki. Bienvenida, Mika, a la previa del show. Ay, la mejor coreografía es esta. Vamos, Mika, hay que crearse la full. Grande, Mika. Las filas, hay que crearse la full. Recién me decía que no. Espectacular. Nunca antes visto. Nara dijo una cosa y vos decís otra porque Nara dijo que era un desastre. Pero perdóname, Nara no entiende nada. Quiso hacer un paso y no le salía. ¿Qué me viene a decir a mí? Bueno, bueno, bueno. Yo como la abuela pocha, que la abuela pocha ve todo divino y después no te interesa. No, viste que la abuela pocha capaz que haces esto. Sí, quedaste hermosa. Qué bueno. Nara era esa. Sí, la conocemos. La metálica, la conocemos. Mika, todo lindo. Capaz que dice esto. Espectacular. Ahora hablando en serio, le falta ensayo, tacografía, porque tuvieron muy pocos días. ¿Cuántos días de ensayo? Sí, como 30 días, ¿no? Che, pará, porque nos queda poco tiempo, te estamos agarrando en un ensayo. Sabemos que no tenemos que ir rápido porque tienen que ensayar, porque están para atrás, por lo que veo con la coreo. Y yo quiero saber cómo viste el enfrentamiento de Pampita y Lourdes, el cero de Pampita. Quiero saber tu opinión. A mí no me lo pusieron, re egoísta, ¿no? Bueno, sí, lo vi, lo vi, por supuesto, lo vi después cuando llegué a casa. Yo no estoy a favor de mezclar lo personal con el baile. Sí. Porque, bueno, a mí me pasó que me bajaron un punto. Con Flor Peña, sí. Obviamente, me parece que Pampita entiende perfecto el show, es como muy astuta en ese sentido. Y le puse un condimento que está bueno. Y está bueno porque está Flor Peña, que capaz que valora ahora, que cuando te bajan puntos no está tan bueno. Ah, ¿te gusta que haya sido para Flor como una devolución de... No, porque Flor dio una devolución diciendo, nosotros ensayamos mucho. Ay, nosotros también. Mirá que justo. La verdad que te vino como anillo al dedo a vos. A vos te vino bien eso. Pero sentís, de verdad, porque incluso dijo Lourdes que dejaría otro jurado en 2019, viste que lo dijo también Ángel, ¿vos cambiarías al jurado o la pondrías, la dejarías a Pampita? La cambiarías a Laurita, la dejarías, la pondrías a Nacha. Mirá, yo no soy quien, obviamente, para cambiar a alguien, ¿no? Pero si me das a... Yo soy, por ejemplo, productora y tengo la decisión. Sí, ¿a quién elegirías? Sí, sacaría a Flor y a Lau. ¿A quién pondrías? Pondría a Pampita. Y Nacha te gustó también, ¿no? Y a Moria. Ah, Moria. Volvería a Moria, bien. Claro, correcto. ¿Alurdes Sánchez? ¿Como jurado? ¿Como jurado? No, me gusta más como bar. ¿Como bar? ¿Y Lourdes? Ah, perdón, sí. Sí, no, lo que quiero preguntar a Mika es qué piensa de lo que dijo Lourdes. Esto cuando Laurita empezó a decir todo lo que ella decía, todo lo que Laurita no sería, haciendo referencia a Lourdes. ¿Qué opinás? ¿Está bien que ella diga eso o tiene cosas guardadas como dice Lourdes? ¿Vos decís de Lau? Sí. Lo que pasa es que cuando uno, a ver, si a uno lo atacan, el otro responde, es así. Y si uno dice lo que piensa con respecto, me parece perfecto. Quizás se elevó, se pasó un poco de tono ayer la pelea, me pareció a mí. ¿En qué se pasó de tono, sentís? Y, no me acuerdo de lo específico, pero fueron formas. A ver, uno, si estás ninguneando, no, yo no digo, ¿qué había dicho Lourdes en los audios, negra, de... Visera. Visera. Bueno, yo no digo negra, visera, el otro. Quieres o no, le estás recalcando algo que pasó, entonces, como lo recalcás, va a la devolución, ¿entendés? Sí, la vuelta. Eso es lo que no me gusta. Yo, por ejemplo, voy con respeto, te puede gustar o no, pero yo en ningún momento insulté a nadie, o sea, soy como correcta, digo lo que pienso, a veces parece como enojada, pero nunca con falta de respeto. Y es lo que aclaró Marcelo, que estuvo bien. Está bueno el condimento a yo, porque si no es un embole. Imagínate que venía todo tranquilo, después se armó, todas salieron a hablar. Era como, wow, está bueno. Sí, pero, Mica, viste que también ayer en la previa, Lourdes dijo de Laurita que no le llega agua al tanque. ¿A vos qué te parecen esas declaraciones? Yo todo lo dijo Lourdes con nosotros. Lo que pasa es que no salió de mi boca. Yo puedo hablar por mí, después, yo como digo, yo no falto el respeto, no lo falté, o sea... ¿Pero qué te parece lo que ella dijo? ¿Cómo lo ves vos? Yo no sé de falta de respeto. A ver, es fuerte, obviamente, que es fuerte. ¿Te pareció una falta de respeto? Y no te llega agua al tanque y no está tan bueno. Pero vos le dijiste mentirosa, le dijiste mala compañera, le dijiste barbaridades también. Claro, pero es una experiencia que yo tengo y no es falta de respeto. Claro. Es diferente que yo le diga, vos sos una basura, esto, lo otro. No, yo dije que para vos, Lourdes, sí falta el respeto cuando habla. ¿Cómo? Para vos, Lourdes, en los términos que utilizas, falta el respeto. No, no, es que son diferentes personalidades. Yo no lo diría si me preguntás a mí, no lo diría, pero en un momento de calentura y en una exposición tan grande, a veces no pensás. O sea, a veces uno actúa, se olvida la cámara y bueno. ¿Y este perfil confrontativo de Lourdes te gusta o te parece que no le suma a ella? Mira, la gente siempre va a criticar, siempre va a criticar y tenés gente que habla bien. Si uno se deja llegar por las críticas, no avanzamos en nada y nos quedamos callados, somos todos heidi. Claro. Que yo soy de decir lo que pienso, con respeto. Y Lourdes está aprendiendo y también está jugando, me parece. Y está bueno que juegue, me parece divertido. ¿Y por qué Laurita no quiere jugar? Que ella dice que no quiere entrar. Y cuando alguien no quiere jugar es porque quizás tenga miedo de cosas que puedan salir a la luz, por ejemplo, la infidelidad de, ¿quién eras? De Jope. Esas cosas, me parece que si alguien lo dice, tiene las pruebas, creo yo. Pero ese terreno no es medio delicado también. Es complicado para mí. No lo diría, pero bueno, igual salió, chicos, para, no dijo algo que estuvo escondida, salió en todos lados. O sea, los archivos están, después que lo quieras decir o no es otra cosa. Claro. Mica, quería preguntarte, porque Laurita dijo que a partir de ahora, viste que ella es muy fan de Pampita, y dijo que a partir de ahora va a evaluar la posibilidad de mezclar un poquito lo que tiene que ver con lo personal y en el puntaje, y cambiar puntaje. Dijo, voy a aprender de eso que hace Laurita Fernández cuando le preguntaban. Me parece buenísimo que aprenda, pero... Va a empezar a decir, bueno, lo voy a tener en cuenta, por ahí bajo algún puntito por lo que pasa personalmente. Pero ahí es lo que yo estoy en contra, es lo que digo del puntaje, porque uno se está matando acá. Vos podés jugar con el show y bancártela, ponele. Polino te sube a veces la nota por la discusión o por el condimento. Bueno, pero es un show justamente, Mica. Es un show, pero... Y va con el reality. En el caso de Laura conmigo, hay algo personal, entonces a mí no me va a cambiar si quiere ahora jugar o no, porque es lo mismo. Pero, Mica, ¿vos tal vez creés a Laurita cuando dice que no mezcla lo personal con el puntaje? No, no, yo no le creo. Obviamente mezcla lo personal. Está bien. Bueno, Mica, la verdad, un placer como siempre. Vamos a verte en la pista. Veremos si tiene razón Nara o vos. Vos decías que estás perfecta y Nara dice cualquier cosa. No, nosotros estamos ensayando un montón, damos todo. Pero tienen pocos ensayos. Pero esto tenemos todas las parejas, ¿cómo está yo? Y nosotros, a cambio de las demás, bailamos hace nada, ¿eh? O sea, nos metieron ahora. Nos la bancamos. Gracias, Mica. Vamos con todos. Gracias, gracias, Mica. Gracias, Narita. Buenas noches, Nari. Excelente trabajo como siempre, Nara. Sí, me encanta. Estás como con el micrófono. Y aparte, me engolás la voz con el micrófono. Soy como locutor, ¿verdad? Bueno, entonces despediste del programa de Copilocator. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. No, pará, pará, pará. Con esta transmisión. Ay, qué figura vuelve. Ay, qué figura. La que vuelve, chicos, por favor. La que vuelve, el enigmático. La figura que vuelve a ir bailando y que ya está ensayando. ¿Quién es? Es el señor. ¿Quién? 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 Mi amigo personal. ¿Quién? Nos tenemos que ir, dale. Joel le da la pista de bailando, chicos. Vuelve Joel, chicos, no se vayan. Ay, pero no, vuelve Joel. Vuelve Joel, amigo, pará. Ustedes no se vayan, porque mañana a las 20. Vení la figura. Anda. Ustedes no se vayan. Por lo menos mañana a las 20 sigan acá en la previa, porque vamos a seguir haciendo la previa. Se fueron todos. ¿No es primera figura? Y bueno, pero no sé qué decirte. Nos vamos. Hasta mañana a las 20. ¿No se quedan discutiendo eso o no figura? Es figura. No sé. Es primera figura. Hasta mañana. Paula, es primera figura. No es primera figura. Me dijo que fue de cuerpo. Mi amor, siempre está acompañando. Está acompañando a la más ferreira. Querida. Vozгрay. Perdón. T Veja. Gracias.